ah 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 bueno break o break o break o Bueno, por aquí, regresando después de los 90 Que me había retirado los 11 metros Por aquí de nuevo transmitiendo y dándole un saludito Por ahí de parte de la unidad 671 Cuerea Luis, aquí de la ciudad de Búfalo Saludos, buenas tardes a todos Saludos a Luis, 73 de parte mía 73 de julio, yo nunca había ido por ahí Yo estoy aquí en Búfalo también Yo estoy por ahí al ladito en Búfalo Pero estoy tirando con una antro Ahora porque me rompieron las 6 varillas El viento me las mató Pero vengo por 6 Por 6 va a través hoy Eso he copiado, he copiado mi hermano A mí también fui afectado Fui afectado por el viento que hubo Último de los 75 millas Pero pues, estamos por ahí de nuevo Transmitiendo, yo tuve nada más los 11 metros Ahora que tengo una Anystone 666 Tengo un par de frecuencias para arriba y para abajo Ok mi hermano, gracias por recogerme Cuídense por ahí, aquí la unidad 671 671 Cuerea Luis Cuídense Cuídense por ahí, aquí el 투fully Y ya me da 6 varillas mía. Para mí está un poquito ahí enfermo y de 80, pero ya mismo vuelvo perciba, joya. ¿Quién tiene compañía? Estoy hablando con los locales, Kilo, no díganle que soy yo, Kilo. 7-3, animal, que ya yo terminé las 6 varillas mía, papito. Desde la Catarana, calladito, Kilo. Ni diga que soy yo, Kilo. ¿Qué día? 5-6-4, ¿cómo tú estabas, hermanito, tanto tiempo? Ahí tú fue a gastar de tiempo cuando me escuchaba. Dime, montándote las 6 varillas de nuevo, ese 5-4, Kilo. Ahí va, vale, 5-8-6, sí, ya terminé. Las terminé ayer, las tengo en el piso. Ahora vengo para atrás, pero, mal realidad, vengo con 37. Acuérdate que yo estaba en 30, ya tú sabes. Y hoy me ofrecieron una de ahí, una de 50 pesos en la caja. La compré, la corté y la estoy tirando con 4 pastillitas al aire con 700 patios, oye. La corté y 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 la corté. Está bueno, está bueno ahí, eso está bueno ahí. En los cuadros ahí por lo menos hay tan cortajitos y diverticaditos. Por eso está mejor. Pero ahorita estuvo por ahí, por lo menos le graduaron mucho. Se le da un montón, estaba grabándola ahí. Y se pusieron buenas, por ahí estaba Rebol, Rebol hizo el canto y Sancho estaba muy buenísimo, muy buenísimo, estaba dominando, la condición la tenía en la jiva ahí, en el pueblito del parejo. O a menos que no haya ido allá a casa presi, buscó un sitio de pieza allá de presi que la viva allí encima la coge. No, yo lo vi, yo lo vi, yo vivía temprano por ahí, yo vivía temprano, si yo vivía, yo vivía por ahí, yo vivía en tu casa, por lo vi a él tirando también, y ahora te copié por ahí. Es quizás no hablar con el WH, pero no sé si, si está trabajando, se me tiró ahorita. Si no, yo termine allí a las seis varillas, acuérdate, yo estaba empurrado y medio a la mamí en dos, pero ahora viene, a ver, tú cojo todo, ahora soy todos los cuatro tubos, tres al día, está todo, al día tengo todo, todo completo, lo que pasa es que la máquina va a subir y que me da o me llegue a trabajo. Este, tú estabas hablando con tres varillas en esta hora y media de mí, para el sur para allá abajo, y Charlie está para el norte, yo estoy en el medio de los dos joyas, joyas. Así que, yo, no sé cómo me dan quiero, no sé si, cinco, seis, cuatro, sino muchos años que me he segura, el modelo, al modelo, al modelo, al modelo, y voy para allá hace julio, yo no, yo no, yo si no escucho ruido, yo digo, aunque sean presiones los grandes y me tienen que escuchar a mí. A ver si salgo de clínico ahí, y partir con una idea de allí, partir para adelante, y le digo que hay que ardejame, rollo. 4 oye, 5, 8, 6, 5, 8, 4 pero estamos, estamos, estamos ahí me alegro confiar a este papá ya de 10 pito, hace como un año no le hablábamos, para ir 7, 3 ya tú sabes, parte mía ya yo sé que las te dan ya lo bien y estas dos pasillitas empujando 4 y lo que el brother me dijo que compara está funcionando al día, joya, joya que bueno, que bueno no, mire, discúlpame, como tú me dijiste que le había puesto y quedó dos pulgadas, que ahora vi con dos pulgadas tú, 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 bueno le había añadido dos pulgadas más pues yo pensé que se la había quitado al link de YouTube, de 5, 8, 6 pues yo tenía 5, 8, 4, pero fue la mente mía trabajando, yo sé calculando todo el tiempo y cuando tú dices que le había añadido dos pulgadas más, pues yo sé que se hagan un pulgada, un abrazo también un pulgada por acá 3, 4, 3, 4, 2, 6, papá 7, 7, 7, 8, 9, 9 yo no puedo otro nuevo TV con el lenguajito y todo, ahora soy al día, joya, joya Tengo la antena para allá, para el norte, y te estoy copiando a ti ahí. Tengo la antena para allá, para el norte, para allá, para, para, para el mayor, para allá. Es como de nada, para me gustar. Voy para allá, para me gustar. ¿Ves cómo tú me escuchas, guacho, para allá? Voy para allá. ¿Qué tal no se me encuentro, guacho? Oye, me encanta las puertas, guacho, que no te quiera subir para nada, papá. Aquí yo vivo conmigo, a las novias atienden afuera. En el coquehá, que nadie, joya, joya. ¡Gracias!